Antes, más y menos de la capacidad de su presencia. Soy el comandante Rafael Cortés Medellín, director de Asuntos Metropolitanos de la Fiscalía General del Estado. Tengo 29 años en la Policía. Pues hemos tenido la oportunidad de dar capacitación policial táctico-operativa en varios estados del país. La Policía de la Ciudad de México, donde estuve en el Instituto de Formación Profesional, y acá en la Fiscalía de Puebla. En las últimas generaciones he tenido la oportunidad de capacitarlos en cuestiones táctico-operativas. Aquí van a aprender a manejar armas de fuego de manera táctica, van a obtener intervenciones, van a aprender a controlar resistencias. Y eso, este grupo de personas, estos elementos que ustedes pueden observar, son de esas características. Lo más importante que tienen ellos, que es su libertad y su vida, están a disposición de la ciudadanía cada vez que lo requieren. ¡Todos salimos! ¡Todos regresamos!